LUNES 18 DE SEPTIEMBRE ¿Quién entre los dioses es como Tú, oh Jehová? ¿Quién es como Tú, que demuestras ser supremo en santidad? ÉXODO 15.11 Jehová nunca nos pide que hagamos nada que nos rebaje. Él es totalmente santo. Esto quedaba claro por las palabras inscritas en una placa de oro que el sumo sacerdote llevaba en el turbante. Decía, la santidad le pertenece a Jehová. ÉXODO 28.36-38 Lo que decía aquella placa le dejaba claro a cualquier persona que la veía que Jehová es santo en grado supremo. Pero, ¿y si un israelita no veía la placa porque no podía acercarse al sumo sacerdote? ¿Tendría alguna manera de saber que Jehová es santo? Claro que sí. Todos los israelitas podían escucharlo cuando se leía la ley delante de los hombres, las mujeres y los niños. Deuteronomio 31.9-12 Si hubiéramos estado ahí, habríamos escuchado estas palabras. Yo soy Jehová su Dios. Y ustedes tienen que ser santos, porque yo, Jehová, soy santo. Levítico 11.44-45 Y 20.7-26